Hay muchas personas en este planeta que evidentemente son altamente influenciables. Personas que no han desarrollado su capacidad de análisis crítico. Primero, para lo que sirve el poder identificar cuáles son las reglas de diálogo y cuáles las de debate dentro del campo del lenguaje y de la filosofía, es para poder tener un análisis lógico y criterioso de la realidad de las ciencias políticas y de las otras ciencias. Quien desconoce la historicidad de las cuestiones que envuelven al desarrollo de una proclama está ajeno al contexto correcto de interpretación. Podríamos citar varios ejemplos, pero sería más interesante que cada uno busque los propios, los que le queden más cercanos, porque de verdad hay muchos. Recientemente se ha hecho, como se hace a menudo, una falsa interpretación de expresiones mías en contextos anteriores. Y se eligió preponderar unas por sobre otras. Pero curiosamente, una vez más, una vez más, quedaron demostradas tres cosas que yo he venido sosteniendo a través del tiempo. La primera es, a los grupos revolucionarios armados, la gente mayoritariamente les tiene rechazo. Debido a que sí, así era la cuestión, apareció este neofeminismo dentro de los partidos políticos. Pero en un pacto, precisamente, con sectores políticos de poder, que eran antagónicos a los sectores revolucionarios guerrilleros. De vuelta, una vez más, es el pacto de los socialdemócratas en general, con los sectores revolucionarios. Pero además, por ser ese tipo de pacto, es un pacto también con sectores liberales, con derechas tibias, con un montón de cuestiones, y así sucesivamente hasta llegar a la derecha real. Negarlo, actualmente, sin analizar qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que ha sucedido y qué es lo que se repite una y otra vez, sería demasiado grosero. Yo dije que si el feminismo abarcaba todos los sectores de poder, el feminismo decidía quién gobernaba y quién no gobernaba. Y por ende, en cada país donde ganó la derecha, fue el feminismo quien la instaló. Eso fue lo que dije cuando me referí a este neofeminismo. Cité que la campaña feminista, desde el enfoque socialdemócrata-liberal, que involucraba precisamente una agenda puntual donde no hay problema con que haya indigentes con bajos salarios, pero sí se va a hablar mucho de grupos LGTBI, Q+, y de salarios en ese contexto. Es un discurso prefijado, tiene muchos años, y precisamente es un discurso que es europeo, en realidad. No es un discurso que nació de los pueblos originarios, no es un discurso que nació de los afrodescendientes, y hay evidencias históricas de que ese discurso no nació de esos lugares. Por eso es muy raro que los grupos que más han sufrido apropiación cultural, hagan apropiación cultural, cuando además han padecido colonización. De vuelta, si quieren criticar lo que estoy diciendo, primero estudien para entender qué es lo que estoy diciendo, y después vemos si es malo o es bueno lo que estoy diciendo, si es correcto o si es incorrecto. Pero una vez más, quedó demostrado que cuando la derecha ganó, la instaló el neofeminismo. Y cuando no gana la derecha, también ocurrió en esa trivia de pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien nos está metiendo la mano en los bolsillos y nos están engañando. ¿Por qué quiere decir esto? Bueno, lo desarrollaremos mucho más adelante, pero por ahora, piensen un poco en esta cuestión. Y de vuelta, cuando escuchen eslogan de frases comunes, insisto, recuerden que la mayoría de las frases con las que están luchando los movimientos neofeministas son frases que salieron de movimientos artísticos que yo inicié, y sería bueno que hagan un poquito de memoria para que vean las pequeñas tergiversaciones que se hacen al respecto cuando se les da uso. Cuando se les da uso a través de estos grupos. Que además, vale decir, y aclarar y recordar, yo fui el co-creador de movimientos emergentes de trabajo marginal y entrenaba, precisamente, ahí sí, porque era una problemática, a un montón de mujeres y a un montón de chabones en que tengan un trato ameno de convivencia, porque realmente la problemática de las violencias ahí era mucha. Entonces, bueno, no importa. En otro momento, iremos más al punto de esa cuestión y de mi historicidad personal. Pero, por ahora, lo que sí quedó en claro, contrariamente a las personas que me quieren contradecir, es que demostré absolutamente todas las tesis que planteé. Y absolutamente todas, porque son varias. Hay una cuestión económica también muy importante, ligada a lo político y a lo cultural, y a lo jurídico, que también la he demostrado y que me la intentaban negar. Ahora, después, cuando queda demostrado todo lo que queda demostrado, lógicamente, una vez más, me vuelven a plagiar los mismos sectores comunicacionales y políticos, y se adjudican victorias que, en realidad, ya estaban preanunciadas por mí, porque la visualización de ese camino fue, partió desde mi claridad y no desde la confusión que tienen estos personajes, que dependen muchísimo y asiduamente de mi trabajo, trabajo que, por cierto, no quieren reconocer a su autor original. Y que cada vez les está siendo más difícil negarlo.